Este lunes 19 de octubre, esta es la información en Horacero.mx En un día, de sábado para domingo, se detectaron 4.000 nuevos casos de coronavirus en territorio nacional. Veracruz se acerca a los 36.000 contagios y a las 5.000 muertes. En operativo interestatal entre Veracruz y Tabasco, rescatan en agua dulce a 124 migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. Capturan a tres presuntos responsables del delito de tráfico de personas. Con todas las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, la Iglesia Católica prepara para el 24 de octubre las festividades en honor a San Rafael Guizar y Valencia. Las autoridades electorales informaron que para el proceso 2021 serán instaladas unas 10.500 casillas en Veracruz. La lista nominal en el estado incluye a 5.800.000 ciudadanos. La Comisión Nacional del Agua pronostica tormentas puntuales fuertes en la porción sur de Veracruz, así como en las regiones montañosas de la cuenca del Jamapa-Cotáxtla. Se esperan lluvias escasas o lloviznas en el resto de las regiones montañosas de la entidad. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx La Comisión Nacional del Agua